Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. Esto es el resumen semanal de Noticias. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra tres concejales de Talca, los acusados por el caso Coimas son Rubén Albornoz, Luis Vielma y Carlos Acevedo. Diario el Centro tuvo acceso exclusivo al documento presentado por Cohecho y Soborno, donde también hay tres empresarios imputados por remunerar los votos favorables a la renovación de una patente de alcoholes. Más de 11.000 maulinos tienen dineros pendientes en Isapres. Se trata de recursos cotizados en exceso y que no han sido reclamados por los interesados. En total hay más de 141 millones de pesos acumulados en la región. Las tobilleras electrónicas debutaron en la región. Un moderno dispositivo fue instalado a dos personas condenadas por hurto en Talca y Curicó. El aparato se ubica bajo el pantalón para facilitar su reinserción social y es monitoreado desde Santiago. La endermería comenzó la aplicación de este sistema y hay otros 23 casos pendientes de factibilidad técnica. La Fiscalía pidió audiencia para formalizar la investigación por cuasi delito de lesiones graves contra el juez del segundo juzgado de letras de Talca, Erick Sepúlveda. Se trata del atropello a un ciclista ocurrido el 2 de septiembre. La hermana de la víctima exigió justicia y el propio magistrado reiteró su inocencia en los hechos. En tanto, abogados privados se querellaron contra el magistrado a nombre de la familia de la víctima. Nuevas normas se comenzaron a aplicar para la venta de estufas a leña. Se busca mayor eficiencia energética y menor contaminación. La disposición fija la cantidad máxima de emisión de material particulado, lo que tendrá gran impacto en la salud de la población expuesta. El desempleo de la región subió a 7,2% y supera el porcentaje nacional. La fuerte contracción del sector construcción es una de las causas del aumento del desempleo. Gran cantidad de público llegó al registro civil para renovar las cédulas de identidad. En la región existían cerca de 40.000 cédulas que vencían el 30 de septiembre. Cerca de 21.000 documentos fueron renovados en la región durante el día martes. En el resumen con las noticias más importantes ocurridas durante la semana. Y recuerda revisar todos los días el Centro Televisión, pasadas 22.30 horas a través de diariocentro.cl. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.